La serie de asesinatos, desapariciones y crímenes parece no poder llegar a su fin en el municipio de Silao de la Victoria, en Guanajuato, hoy por hoy el estado más violento del país. La ciudadanía se sume en una vorágine de terror, mientras el pánico y la incertidumbre van en aumento. La opinión general es que la situación ya se salió de control. Ya a veces dicen, no salgas de noche porque hay peligro. Ahorita ya está en el día. Ya no respetan ni mayor, ni niño, ni joven, ni mujer. Ya es lo mismo. Estaba fea la delincuencia ya, está a las 9 de la noche y se queda solo. Escucharon un balazo y ya, hoy, ahora no hay a que matar. Ya no hay seguridad, ya no hay... En la noche ya no se puede caminar, por el miedo, por la incertidumbre. Hay balazos y uno tiene miedo que le toque la mala suerte de pasar por ahí. Los ciudadanos en este fragmento del territorio guanajuatense ya no confían ni en la policía, ni en sus dirigentes. La policía podría ir de conocencia. Hay partes en donde la policía no entra, por miedo yo creo. Y el policía luego lo agredió, lo quiso golpear. Yo les decía, detenga por favor las pistolas, van a matar a todas mis hijas. Los policías llegaron muy lejos. A partir del domingo créeme que no quiero a ningún policía cerca de mí. Se acaba viendo la de la policía. Y el que se identifica como principal responsable de esta crisis por la que atraviesa la ciudad es el presidente municipal, Antonio Trejo Valdepeña. Antonio Trejo, te lo digo a ti, te pido justicia. Por culpa de él, es un mal gobernante. ¿Qué lugar nos cabió la cabeza apoyarlo? ¿Para qué queremos ese presidente? ¿Para que acabe con nosotros? ¿Para que acabe con el pueblo? ¿Con nuestras vidas? ¿Con nuestros hijos? ¿Qué futuro les vamos a dejar? ¿O qué futuro él nos va a dejar cuando deje la gobernadora? ¿Qué futuro? ¿Más delincuencia? ¿Más corrupción? ¿Usted cree que ese es un gobierno? ¿Para qué queremos gobierno si el gobierno está acabando con el pueblo? ¿Sí o no? Si el pueblo, desde que dio el voto, lo apoyó, fue porque él prometió. ¿Por qué nos engañó? ¿Por qué ahora se toma, se ensaña así con nosotros? Antonio Trejo, aquí la gente pide que tu apoyo. Antonio Trejo, te lo digo a ti, te pido justicia. Antonio Trejo, te das justicia. La problemática ahora se extiende y toma nuevos matices, pues la economía ya está siendo afectada. ¿Por qué se afectan los negocios? Porque uno va a la tiendita, pues vete por una pastiquita a medianoche, por decirle a las 11, 10 y ahorita pues ni no, ni cómo salir, porque se los quede solos. La tienda de la vuelta la cierran temprano. Yo tengo un negocio aquí a la vuelta y yo cierro temprano porque ya tarde se queda solo, como ya la gente ya no sale, ya no sale en la noche igual como antes. Incluso yo en mi negocio ya han llegado ahí, este, a saltar a uno con un pistola en mano. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.